Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo depende de a la hora que veáis este vídeo Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez a mi canal en el cual trato de subir cosas que sean sencillas pero efectivas Hoy le toca el turno a un plato que no por ser sencillo y humilde va a ser un plato que da resultado Un plato además muy famoso sobre todo por la parte de mi tierra, de Córdoba, ni más ni menos que el salmorejo Ahora os voy a decir que lleva, que ingredientes lleva este plato que ya digo es bastante popular Los ingredientes que lleva son aceite de oliva, yo empleo aceite de oliva virgen extra Un ajo, cada uno le puede poner la cantidad que quiera, yo le pongo un ajo y va bien Tomate, el tomate que empleo, ya lo he dicho más de una ocasión Es un tomate de lata, triturado, que va muy bien A ver, hay quien emplea el tomate pera, pero claro, hay que tamizarlo, hay que trabajarlo y no siempre se tiene tiempo Pan, el pan que va bien para este tipo de plato es un pan asentado Por allí abajo, por Córdoba, se llama pan de telera Pero bueno, podéis buscar en otros sitios pan sobao, en fin Ideal que sea de un día para otro, un pan que ya esté, que no sea comprado del mismo día Luego para rematar el plato, le pondremos un poquito de jamón picado y huevo duro Y bueno, un poquito de sal también Cuidado con la sal, luego ya esto va a gusto, pero vamos, en principio cuidado con la sal Las cantidades que he empleado son De aceite de oliva, le he echado 50 mililitros Pan, he puesto 120 gramos El tomate son 400 gramos Y bueno, ya el jamón y el huevo duro, pues a gusto de consumidor Vamos a empezar con la preparación del plato Yo primero pongo lo que es el pan Bueno, no he dicho antes, yo el plato este lo hago con una batidora esta de mano Una mini pimer, como queráis llamarle Hay quien dice que el salmorejo sale bueno si tienes una termomix Bueno, pues vamos a ver, yo he comido salmorejo hace ya muchos años Y la termomix es que ni estaba en proyecto Pero bueno, cada uno luego lo puede poner como quiera Yo empleo lo que es la batidora de mano Pongo el pan, que como ya he dicho antes Es un pan que lo tenía de ayer Ahora paso a echar el tomate Y lo que hago ahora Cuando ya he terminado de poner el tomate Es que lo dejo un ratito Lo dejo ahí como 8 o 10 minutos Para que el pan vaya cogiendo La sustancia del tomate Aunque luego se va a batir y todo Pero bueno, yo lo hago así Ahora volvemos Bueno, ya lo hemos dejado como unos 10 minutos Y ahora vamos a seguir añadiendo el ingrediente Yo le pongo su aceite de oliva Como ya he dicho antes Aceite de oliva virgen extra Luego si no os gusta mucho el sabor tan fuerte Pues podéis emplear un aceite de oliva un poquito más suave Pero lo que sí que os aconsejo es que sea aceite de oliva Porque un aceite de girasol no le va a dar sabor ninguno Le pongo también su ajo Cuestión de gustos, como siempre digo Yo le pongo un ajo Si os gusta más picante Si os gusta más picante pues le ponéis dos Y si os gusta menos picante pues le ponéis medio Yo le pongo un ajito Un poquito de sal Con mucho cuidado Que siempre hay tiempo de añadirle Esto lo vamos a Revolver un poco Lo vamos a mezclar un poco Estas cosas no hay que tener prisa Es un plato muy sencillo Que puede dar un éxito impresionante Precisamente por la sencillez que tiene Y no es nada complicado Ya lo veis Ya lo veis que esto O ya lo veréis mejor dicho Que esto va a dar un resultado muy bueno Sin más Sin más complicaciones Que para complicarse la vida siempre hay tiempo Ya tengo la mini pyme Lo que pasa es que la voy a batir Y le voy a pausar el vídeo Porque claro es que si no La verdad es que no os vais a enterar de nada Se va a oír un ruido impresionante Voy a batir Y ahora veis el resultado Como va quedando Bueno pues ya se ha quedado batido Y mirad Esta es la textura Que yo Considero que puede ser buena Para un salmorejo En alguna ocasión Yo he estado en algún bar Donde han puesto salmorejo En un vaso de chupito Para beberlo Bueno pues nada El salmorejo no es Vamos Bajo mi concepto No es un plato para beber Es un plato para tomar Con una cucharita O como en algunos sitios se llama Comida de tonto Pan con pan Vamos a presentarlo Y ahora veis el resultado final Ya Pues aquí está ya Yo lo he puesto en un cuenquito De barro Le falta el detallito De poner un chorreón De aceite de oliva Virgen extra Y Y le falta Bueno le falta pocas cosas Le falta Brindar con ese medio Con esa copa de vino Montilla Moriles De mi tierra De Córdoba Por todos ustedes Quiero solamente Terminar con una cosa Y es decir que el salmorejo Es un plato tan emblemático Y tan importante En Córdoba Que hasta tiene una calle Dedicada a él Ahí está la calle Del salmorejo Donde incluso Tienen puestas Las proporciones Que lleva Este plato Yo la he modificado Ligeramente Porque bueno A raíz de la experiencia Pues A algunos les gusta De una manera Y otros de otra Espero que os haya gustado Que os salga Que os saque De algún apuro Que yo pienso que sí Que esto es muy sencillo Muy rápido Y os puede sacar De más de un apuro Si es así Como siempre Like Y bueno Muchísimas gracias Por estar en mi canal Y si no estáis suscritos Os animo a suscribiros Trataré de subir cositas así ¿Vale? Muchas gracias Y hasta otra